¿Es una preocupación el plantel corto, evidenciando hoy con la ausencia de Mansilla y la lesión de Coronel? El plantel está armado así, nosotros tenemos que encontrar las variantes acorde a lo que tenemos y creo que el partido no fue tan desfavorable como lo marca el resultado, creo que se mereció un poco más, tuvimos chances como para empatar o como para abrir el partido, no lo pudimos hacer, estuvimos un poco erróneos en algunas cuestiones, en algunos pases sobre todo, pero cuando pudimos generar situaciones o asociaciones hemos llegado con chance de gol, nos faltó definir, pero ya está, lo del plantel ya está, ya no se habla más porque nosotros vamos a luchar con todo lo que tenemos. Fabricio Falco les consulta, ¿cómo piensan reemplazar a Coronel en caso de que sea baja en el próximo partido? Bueno, vamos a tener toda una semana larga para ir pensando las posibilidades, pero bueno, hoy le tocó entrar a Leo Morales en su lugar y lo hizo muy bien, pero bueno, obviamente tenemos muchos días por delante para pensarlo. Camilo Valleto, 221 Radio, le consulta, ¿cuánto consideran que influyó en el juego del equipo la ausencia de Harrison Mancilla? Bueno, Harrison es un jugador que nos da contención, sobre todo en el medio campo, pero nos permite liberar a otros jugadores, en el caso de Víctor Ayala, hoy lo hicimos que cumpla esa función que venía haciendo Harry, de sostener un poco más, de contener un poco más, y no desacomodar demasiadas piezas porque bueno, tuvimos bastante, desde que arrancamos, bastante imponderables y fuimos solucionando una cosa a la otra y generar demasiados cambios, creíamos que era contraproducente. Víctor ha jugado en esa posición, con nosotros también lo ha hecho alguna vez, y bueno, pero obviamente que la ausencia de Harry o de cualquiera en este momento lo sentimos. Julián Barbeti, de la Cielo, les consulta, ¿qué puntos positivos se encontraron? Me parece que el equipo siguió buscando, siguió intentando, en algún momento independiente quizás nos quitó la pelota, pero bueno, como habíamos dicho el otro día, no siempre uno va a poder jugar bien los 90 minutos, o superar al rival durante todo el partido, hay momentos que el rival puede jugar mejor que vos, y bueno, también es cuestión de acomodarse, adaptarse rápido a eso que va pasando durante el partido, pero me parece que hoy el equipo volvió a crear situaciones, ellos se encuentran con un gol de pelota parada, veíamos que no nos podían complicar desde el juego, y nosotros creo que en el mejor momento de nosotros, en el segundo tiempo, ellos se encuentran con este gol, pero el equipo así todo siguió intentando, siguió buscando, creó situaciones, estuvimos cerca. A nuestro entender hay dos jugadas muy dudosas, que para nosotros son penal, una en el primer tiempo a Ramírez, que está a 3 metros del arco para definir, y lo empujan desde atrás, desde la espalda, la otra también a la perla en el segundo tiempo, bueno, lamentablemente no vieron lo que vimos nosotros. Pedro Obreza, de Mundo Tripero, es evidente que a Gimnasia le faltó precisión y suerte para que el partido no termine en derrota, pero ¿creen que el equipo bajó el rendimiento en comparación con las fechas anteriores? Y hay un conocimiento de los rivales también, de cómo podemos llegar a jugar, y está también en nosotros buscar algunas que otras variantes, pero en el trámite del partido, creo que las situaciones de gol las tuvimos nosotros, después lo tengo que analizar, o lo analizaremos un poco mejor, y en frío, y viéndolo, pero hemos tenido varias chances de gol, lamentablemente no pudimos concretar, y ellos sí, eso creo que fue la diferencia. Mira, Micaela Marcos, de Estandarte Tripero, ¿cuáles fueron las falencias que tuvo el equipo? No, bueno, después lo miraremos bien, nos quedamos con el trámite en general, con que el equipo lo intentó, lo buscó en todo momento, en un momento se dio un partido de ida y vuelta, cuando nosotros buscábamos el empate, y bueno, obviamente dejábamos algunos espacios atrás, independiente, trataba de salir de contragolpe, pero nos quedamos con eso, con el empuje del equipo, con las buenas intenciones también para atacar, con precisión, con juego asociado, no revolver la pelota y meterla en el área por meterla, sino tratar de abrir la cancha, y tratar de buscar con mucha gente en el área, que lo tuvimos, tuvimos las situaciones, el arquero de ellos tapó algunas importantes, así que nos quedamos con el sacrificio y con el esfuerzo que hizo todo el equipo. Lucía Colauti, de Letra G, ¿creen que las lesiones pueden estar relacionadas con el poco descanso que tuvieron los jugadores entre la finalización de un torneo y el comienzo del otro? Puede ser, puede ser por eso. Estamos, sí, cada lesión o cada cosa es más notoria, quizás por, puede ser por lo corto que esté el equipo, el plantel, pero bueno, sí puede tener que ver ese poco descanso, fue una pretemporada típica, de todas maneras el desgaste que están haciendo todos es muy bueno y no nos tenemos que quedar solamente con algunas cosas puntuales, sino seguir mejorándolo, seguir trabajando en eso, seguir achicando ese margen de error, porque para nosotros todos los jugadores son muy importantes. Nicolás Ferré de Licántropos, ¿es importante que haya una semana entera de trabajo pensando en el partido con defensa? Sí, siempre es bueno tener varios días en la semana para entrenar, para preparar el próximo partido, para ver también lo que sucedió en este partido y las cuestiones que podamos corregir y lo que podamos seguir de la misma manera las cosas positivas que se han hecho. Así que también para que vayan ganando días también de recuperación los chicos que están con algunas molestias, así que bueno, es importante tener una semana así. Bautista Melin, de Diario Hoy, les consulta cómo analizaron el partido de Ayala que llegó con lo justo y cómo lo ven de cara al siguiente partido. Bien, bien, hice un partido, hice un esfuerzo muy grande, Víctor, para poder llegar a jugar. Lo completó, hizo un desgaste tremendo en una posición que no es la habitual de él, pero sí estamos muy conformes. Y un poco en relación a la respuesta anterior o la pregunta, sí, poder tener en esta semana larga a casi todos va a ser bueno otra vez. Fernando Alegre, de Diario Hoy, les consulta qué buscaron con los cambios. Bueno, buscamos frescura, energía, en un momento se notó un poco algún muchacho con alguna fatiga, algún cansancio producto del esfuerzo que venía haciendo el equipo porque el equipo corrió un montón, porque presionó, porque intentábamos doblegar a los jugadores de Independiente. Pero bueno, intentamos con Comba abrir la cancha por el sector derecho, lo teníamos a Carbonero por el otro lado, entonces era cuestión de circular rápido la pelota y buscarlos a ellos por afuera. Y teníamos los otros dos delanteros en el área. Bueno, siempre se busca lo mejor con las variantes, pero más que nada es gente fresca y con energía. Gracias, Leandro. Gracias, Mariano. Gracias. Llegamos al final de la conferencia. Gracias. 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 Gracias.